Cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Iniciando nuevos cursos como el de cosmetología que inicia el día 11 de mayo a las 17 horas. ¿Cómo está programado este curso Jenny? Este curso está programado en 6 meses de duración. Las clases son de una vez a la semana, 3 horas dura cada clase. Y realmente nos da el tiempo justo como para aprender distintos tratamientos. Como por ejemplo de rejuvenecimiento facial, algunos tipos de acné. Para saber bien la anatomía de toda la cara y el cuello. Realizar algunos masajes faciales y también el uso de aparatología. Siempre destacamos que estos cursos son de rápida salida laboral. La gente es como que quiere estar linda en este tiempo. Exactamente. Siempre, cada vez la demanda es que la gente esté, que luzca mejor. Entonces se ve bien, se siente mejor y es un círculo así muy vicioso de verse bien y sentirse bien. De acuerdo al seguimiento que ustedes hacen de sus egresados. ¿Arman sus propios centros de estética, trabajan en relación de dependencia o cuál es la salida laboral que tienen? Y según nosotros vemos que nuestros alumnos trabajan la mayoría de manera independiente. Van, arman sus gabinetes, empiezan trabajando a domicilio y muchos ya tienen sus grandes y propios emprendimientos. Como es el caso en Goya, de una alumna Victoria Urdiró que ya se está preparando como para ser sucursal del centro de estudios. Reiteremos, día y horario del curso. Día jueves 11 de mayo a las 17 horas, de 17 a 20 horas.